Y bienvenidos a nuestra agenda electoral que hoy particularmente está convulsionada por los hechos que hemos conocido en los últimos días. 90 Minutos conoció y consultó a Rodrigo Guerrero sobre las presuntas irregularidades encontradas por la registraduría en la recolección de las firmas para su campaña. Ante la situación denunciada por el propio presidente de la República, el candidato a la alcaldía de Cali, Rodrigo Guerrero, también se refirió a la decisión de la registraduría. Esto es una cosa absurda, que no resiste ningún análisis serio. Presentamos 120.000, analizan 75.000 y salimos faltándonos 4.000. Si hubieran seguido analizándolas todas y se proyecta en la misma proporción, habríamos tenido 69.200. Pese a la controvertida situación, el candidato asegura que no declinará. Que tenemos que trabajar más, no nos podemos dejar desanimar ni desorientar. Vamos a seguir mostrándole a la registraduría, al gobierno nacional, a todo el mundo, que los caleños quieren un cambio. Y que ese cambio implica erradicar esas costumbres mañosas que son las que han imperado en la política tradicional. El tsunami político originado por la decisión de la registraduría de rechazar las firmas de la candidata Susana Correa, provocó que ella renunciara para dedicarse a demostrar la transparencia de ese proceso. Y aquí hay una mano oscura que se está metiendo en esto y no está dejando llegar a los candidatos que realmente queremos llegar a manejar esta ciudad decentemente. La candidata también denuncia que a su campaña llegaron intermediarios a exigir 40 millones de pesos para validar las 754 firmas necesarias para inscribir su candidatura. Nos pidieron 40 millones por los 754 que hacen falta. Las consecuencias de la decisión de la registraduría han sido tal que Susana Correa decidió ofrecer su renuncia. Es un hecho, lo acabo de decir en un medio nacional y lo hago precisamente para que no vayan a decir que tenemos intereses. Aquí me voy como caleña, como una caleña común y corriente, como una caleña raizal al fondo de este problema. Aquí no tenemos intereses de candidaturas ni de nada y eso es lo que le voy a demostrar no solamente a Cali sino a Colombia entera.